¿Qué es el programa del Ministerio de Cultura de la Nación? Es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación en base a haber participado y ser una ciudad creativa allá en el año 2016 y este año seleccionada como ciudadano uno de los programas es Tiendas Creativas. La primera etapa para un proceso que se inicia de capacitaciones que se van a venir más adelante con lo cual es feliz de trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación a través del programa de Red de Ciudades Creativas y en esta etapa premiando a más creativos de nuestra ciudad que lo que hacen es mostrar lo que vienen haciendo y la proyección de lo que tenemos para poder hacerlo en otros lugares porque sabemos que Gustavo Nahuel estuvo participando por ejemplo uno de los ganadores en la Feria de Diseño de Milán tenemos 12 tiendas creativas que van a ser parte de un programa de capacitación que va a ser muy bueno para que puedan crecer ellos en la forma personal y como empresa. Primero con un periodo de selección se inscribieron todos los creativos de la ciudad de Neuquén con un jurado seleccionamos a través de criterios que nos envió Nación fuimos dos jurados municipales que fuimos Andrés y yo y después la directora de Industrias Creativas Mora Sillama y los 12 ganadores pasan a la segunda etapa que es la parte de capacitación que son 10 módulos que incursionan en el marketing la comunicación y la comercialización y una vez que finalicen los creativos que finalicen esas capacitaciones pasan con el sello de tienda creativa que los hace ingresar a un circuito de red de comerciantes creativos y diseñadores creativos dentro del país. Mi nombre es Rocío Silca ella es Sofía Alonso juntas hacemos Mola muebles de diseño nos dedicamos a todo lo que es el asesoramiento de un espacio interior tanto como exterior muebles de diseño reformas, etc. Aprendimos a soldar hace aproximadamente dos años atrás y trabajamos en un taller somos diseñadoras y fabricamos los muebles nosotras mismas. Esto es ampliarnos muchísimo porque es darnos a conocer y también sumar gente porque nos interesa eso Rocío es arquitecta y yo soy diseñadora así que Mola es mucho más que el mueble entonces la idea es esa poder sumar gente creativa también a nuestro proyecto.